A través de una nota de prensa, el Poder Legislativo informó que el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, sostuvo un encuentro este 2 de agosto con el embajador de la República Popular China, compañero Chen Xi, a quien le entregó una declaración de junta directiva en respaldo al derecho internacional y defensa de la soberanía e integridad de la República Popular de China. En la declaración, el Parlamento nicaragüense condena la grave provocación política de Estados Unidos a través de la visita a Taiwán de la presidenta del Congreso estadounidense, señora Nancy Pelosi, considerándolo un acto inadmisible para el derecho internacional y el principio de solidaridad entre los pueblos como también una agresión contra el pueblo chino. En la nota de prensa donde la Asamblea Nacional se suma al respaldo de los derechos soberanos de China, este poder del Estado enfatizó que continuará denunciando cualquier acto que amenace la paz y la seguridad internacional. En el escrito se informa que en el encuentro también estuvieron presentes los integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad de Nicaragua con la República Popular China, presidida por el doctor Gustavo Porras y el compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional. Managua, 2 de agosto de 2022. Jimmy Altamirano, Crónica TN8.